Hola, bienvenidos, soy Letige99 y en este vídeo os vengo a enseñar unas zapatillas, unas deportivas New Balance Espero que os guste y os quedéis a verlo Bueno, pues aquí están las New Balance siguientes, ya os dije en el vídeo anterior de New Balance que iba a traer unas, también que eran una imitación, no eran originales, pero que estaban muy bien hechas y bueno, vienen así y en una bolsa con mi apartado de, mi dirección, perdón, con mi número de teléfono bueno, nunca lo pongo, pero mi nombre, todo, entonces bueno, eso lo he dejado aparte, es como la típica bolsa de basura y la he tirado y bueno, son para un regalo y estoy grabando el vídeo en un momento que no corresponde pero porque lo vais a ver bastante más tarde, pero bueno, aquí os las presento, vienen en papel de burbuja con un poco de celo y lo que estoy viendo por fuera está bastante bien, todavía no las he abierto pero se ve bastante bien por fuera vamos a quitar el celo bueno, creo que no va a hacer ni falta vale a ver, la verdad New Balance, no son como las que os enseñé naranjas, que eran originales pero bueno, la suela está bastante bien con la NB New Balance, las palabras, la N, estas en concreto son grises con los cordones rosas y con la parte de dentro rosa son las 574, viene aquí New Balance 574 y la RD registradas para que veáis las dos antes de seguir las dejo encima de la cama, no como las otras porque estas están limpias y bueno, voy a sacar la lengüeta de esta otra viene con los cordones en rosa y bueno, veis como están hechas bueno, esto supongo que de haber venido estará un poco hundido cuando se las ponga la persona que se las voy a regalar que en este caso es mi hermana pues irán se amaldarán al pie perfectamente irán perfectas está hecho esto, en las originales se nota que más aterciopelado esta parte de aquí pero como, porque lo podéis ver más o menos a ver pero es un poco más más vasto pero bueno, no vas a ir tocándolas cuando las utilices estas también son un poco más de caminar se puede hacer algo de deporte con ellas, evidentemente pero si eres un deportista asiduo que más o menos todos los días te dedicas a ello pues recomiendo unas de deporte y bueno, pues enseño los laterales lleva como una cámara o una imitación de cámara para la pisada y bueno, por dentro pone New Balance la E ni la B y la lengüeta y a ver ah pues en la lengüeta no pone ni la talla ni nada viene que no la lavemos en la lavadora bueno bla 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 vale, pues a ver la otra lengüeta vale, son igual pues mira la única diferencia que yo notaría así a simple vista sin tocar la zapatilla de que es una verdadera o es una falsa bueno, aparte de que estas no las he visto como originales pero bueno no quiere decir que no las haya porque yo no no tenía más que más que las naranjas cuando cuando pedí estas y y se tenía vistas otras y pero no no sabía nada de ellas y bueno la verdad es que pues el cambio debe ser la lengüeta porque en las originales si veis el el vídeo en la que salen New Balance Naranjas están está la dentro de la etiqueta pues un código viene la talla europea estadounidense viene todo muy bien y bueno y os voy a enseñar bueno estas no se doblan tan fácilmente como las otras me cuesta pero también vienen con la cámara como de aire aquí entonces no sé que interpretación podría tener eso y bueno esto está como una imitación así plástico cuero pero como vienen en todas esta rejilla y la verdad es que están muy bien y por el precio que que tienen pues aún mejor porque bueno pues si te gustan este modelo de zapatillas de deporte pero no quieres gastar mucho pues porque no las utilices lo suficiente como para ello y sean quizás hasta un capricho te gusten tener bastantes pues no no hace falta una imitación está muy bien lo único que estoy viendo mientras grabo es este detalle de aquí que tiene como un mal acabado pero bueno no se aprecia apenas y yo creo que están bastante bien le doy un aprobado un aprobado muy o sea bastante alto a esta imitación que me ha llegado y bueno os presentaré otras pero que justo van a salir en un vídeo anterior a estas y espero que os gusten y a ver como son porque aún no las he recibido y no se si serán una imitación parecida a esta o una mejor imitación bueno comentarios aquí abajo en el doble y do a me gusta si os ha gustado el vídeo favoritos si os ha gustado mucho compartidlo con vuestros amigos y enemigos en las distintas redes sociales y suscribíos si queréis porque toda la semana subo un vídeo relacionado con gadgets tecnologías temas operativos vídeos random como puede ser unas deportivas o como puede ser algún vídeo de peluches o mis canarios o algún viaje y bueno si os gustan todas esas cosas y las que no gusten comparar el vídeo es suficiente muchas gracias por ver este vídeo a todos los que estéis ahí detrás y gracias hey tú 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 hey sí tú tú espera si te ha quedado alguna duda y quieres que te la resuelva me puedes encontrar en twitter arroba letig99 o en instagram arroba letig99 y ahora sí gracias por verlo hoy chao chao